En tiempos de pandemia, debemos estar preparados ante la ocurrencia de la muerte de un vecino, conocido o familiar. Es importante saber cómo actuar. Si una persona muere en domicilio o vía pública, como ciudadanos, todos podemos informar a las autoridades de forma sencilla, a través de una llamada a la línea de emergencia de su ciudad o enviando un mensaje de texto al código gratuito 87737. Debe contar con datos básicos, como nombres y documento de identidad de la persona fallecida y sitio donde ocurrió la defunción. El código de mensajería de texto es gratuito. Está habilitado para todo el país y a través de todos los operadores de telefonía celular. Escriba la palabra COVID desde su teléfono para proporcionar la información del caso. Luego de recibir su reporte, una autoridad de salud o policial se contactará con usted para realizar la verificación del caso y coordinar el desplazamiento al sitio donde ocurrió la defunción. Al reportar un caso, recuerde tener a la mano el documento de identificación de la persona fallecida, proporcionar información asociada al estado de salud, contactar a su servicio funerario para adelantar las acciones pertinentes, evite tocar, acariciar y besar el cuerpo. Recuerde, estamos en época de pandemia por COVID-19. Podría tratarse de un caso sin diagnóstico y es necesario evitar el contagio. El personal que llegue al sitio reportado procederá de la siguiente manera. Si es la autoridad policial, verificará las circunstancias de la muerte y se articulará con la autoridad de salud. Si es personal de salud, entrevistará al cuidador o familia para determinar si se trata de un caso de COVID-19. Cuando proceda, realizará la toma de muestra al fallecido y aplicará las medidas para reducir el riesgo. Expedirá el certificado de defunción. Brindará las instrucciones necesarias a la familia para el manejo del cadáver y la entrega al servicio funerario. Brindará también las instrucciones de cómo hacer limpieza y desinfección de su domicilio o del sitio donde ocurrió la defunción. Cuando la muerte por COVID-19 ocurre en un hospital o institución de salud, usted tiene derecho a que le informen la causa del fallecimiento. Solo una persona o acudiente puede realizar el reconocimiento del cadáver. Tenga en cuenta las medidas de bioseguridad que le indiquen los trabajadores de la institución de salud. Deberá tramitar con el servicio funerario la cremación o inhumación con la cual tiene plan. No es necesario tener el resultado de la prueba para realizar las exequias. Ante la sospecha de un caso de COVID-19, prima el principio de precaución. Las familias en condición de vulnerabilidad podrán solicitar a las autoridades locales subsidios para financiar los costos funerarios. Previa acreditación de la condición de vulnerabilidad. Si el fallecido pertenece a un grupo étnico, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de la comunidad, las autoridades locales y sanitarias deberán respetar las creencias, usos y costumbres. Evitar realizar ceremonias o rituales que involucren aglomeraciones de personas. A pesar de que es un momento difícil para todos, las autoridades locales están brindando acompañamiento en el proceso. La muerte de un familiar, amigo o conocido en época de pandemia ha cambiado la forma en la cual realizamos el último adiós. Juntos podemos cuidarnos. Depende de todos.